Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una estación de bomberos tenemos Los Cazafantasmas, film dirigido por Ivan Reitman y protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Ernie Hudson y Rick Moranis, entre algunos otros, con una duración de 107 minutos del género comedia y fantástico, fue estrenada en 1984. Esta historia comienza en Nueva York, con tres parapsicólogos desempleados que deciden emprender su propio negocio realizando investigaciones y eliminaciones paranormales, profesionales, por supuesto. Mientras tanto, avistamientos de fantasmas y fenómenos paranormales inexplicables están alcanzando rápidamente proporciones bíblicas. Los tres protagonistas ilustran tres formas de no utilizar la ciencia en beneficio de la humanidad. Por ejemplo, Peter Beckman, un Bill Murray deliciosamente divertido, lo usa como una forma de ligar con mujeres jóvenes y sexys. Ray Stance, un Dan Aykroyd, más bien nervioso, se sumerge en la ciencia como sustituto de cualquier otra cosa en la vida. Y Aegon Spengler simplemente lo usa para evitar a otras personas. Los tres personajes no deberían trabajar juntos, pero lo hacen. Y Bill Murray obtiene el sarcasmo más suculento. Ray y Aegon comparten la exposición y la charla tecnológica, alegremente hilarante, que haría llorar a Star Trek hasta quedarse dormido. Cuando las plagas paranormales invaden Nueva York, los cofantasmas demuestran que el humor inexpresivo es la mejor defensa contra estos seres. Peter, Ray y Aegon tienen mala suerte al ser expulsados de la universidad por malos experimentos parapsicológicos. Pidan la ayuda de Winston Thidmore, por si no os acordáis, él es el negro del grupo, el cuarto miembro, y todos se embarcan en una gran aventura comercial de caza de fantasmas. La fotografía de espíritus, el movimiento telequinético, los medios de trance total, el monstruo de Lagones y en la teoría de la Atlántida... Si me pagan el semanal con regularidad, creeré en lo que usted... Luego tenemos a Dana, y lo último que Dana Barrett espera encontrar en su nevera cuando regresa a casa es un demonio perro llamado Sul. Lo que me parece extraño es que se asuste después de haber luchado contra aliens en el espacio. Pero bueno, eso es otra historia. Por suerte para ella, los caza fantasmas están allí para ayudar. Resulta que Sul es solo un subordinado, de una identidad más poderosa y rencorosa, llamada Gossel, y quiere destruir al mundo con una plaga sobrenatural. Pronto su negocio prospera a medida que aumenta la actividad paranormal en la ciudad de Nueva York. Para hacer frente a la demanda, contratan al cuarto miembro, Winston Thidmore, del que hablé antes. Sospechando de sus operaciones, Walter Peck, un inspector de la Agencia de Protección Ambiental, pide evaluar su equipo, pero se va después de ser insultado por Peter. En privado, Agen advierte al equipo que el aumento de la actividad sobrenatural se está volviendo peligroso y que su equipo corre el riesgo de fallar bajo el estrés. Big Man se encuentra con Dana. Él comparte que Sul era un semidios, adorado como un sirviente de Gossel, un dios de la destrucción que cambia de forma. Él convence a Dana de discutir su caso más a fondo, durante una cena. Pues no le está el Billy. Sin embargo, cuando Dana regresa a casa, Sul la asalta y la posee, antes de que pueda hacerlo Peter. En un apartamento cercano, una entidad casi idéntica se manifiesta. Luego persigue y posee a su vecino, Luis Tully. Big Man llega y encuentra a la poseída, Dana de Sul, que hizo ser la guardiana de la puerta. Claro que sí, guapi. Luis, también poseído, es encontrado por agentes de policía y afirma que es Vince Clorzo, el maestro de llaves de Gossel. Los cazafantasmas están de acuerdo en que necesitan reagruparse, pero mantener a la pareja separada. Peck regresa con las fuerzas del orden para arrestar a los cazafantasmas y ordena la desactivación del sistema de contención de fantasmas. Y en el acto final de esta historia, el cierre provoca una explosión que libera a los fantasmas capturados y los cazafantasmas son detenidos. Luis, como Vince, logra escapar en la confusión y se dirige al edificio de apartamentos donde se encuentra con Dana de Sul. En la cárcel, Rey y Aegon revelan que el edificio de Dana es la verdadera fuente del aumento de sobrenatural. El edificio entero es una enorme antena superconductora que se ha diseñado y construido expresamente con el propósito de atraer y concentrar turbulencia espiritual. El ático de Tuna... El arquitecto Ivo Shandor, un genio y líder de culto de los adoradores de Gossel, lo diseñó para canalizar fantasmas con el propósito de acabar con el mundo. Ante el caos, en la ciudad los cazafantasmas convencen al alcalde de que los libere y ya en el techo del edificio de apartamentos Dana de Sul y Luis de Vince abren la puerta entre dimensiones y se transforman en criaturas sobrenaturales justo cuando llegan los cazafantasmas. Gossel en forma de mujer llega y Rey intenta racionar un poco con ella primero, antes de hacer nada. Pero cuando todo esto falla, Gossel ataca, lo que obliga a los cazafantasmas a intentar atraparla, pero ella desaparece. De repente, su voz incorpórea exige que los cazafantasmas elijan la forma del destructor. Rey recuerda inadvertidamente a una amada mascota de su infancia y Gossel aparece en forma de un gigante malvavisco marinero llamado Stikepuff y procede a atacar a toda la ciudad. Aegon dice que ignoren todo su consejo anterior y crucen sus corrientes de energía de protones en el portal de Gossel. La explosión resultante destruye la forma del hombre de malvavisco de Gossel. Lo destierra de esta dimensión y cierra el portal. Los cazafantasmas rescatan a Danna y a Luis de los escombros y son bienvenidos en la calle como héroes. Y así acaba esta historia. Cualquier película que pueda convertir una nevera y un malvavisco gigante en una pesadilla mientras mantiene nuestros labios hacia arriba en una sonrisa tonta, ciertamente merece respeto. Tiene un gran elenco de apoyo para Murray y Aikroid, incluidos los siempre geniales Sigourney Weaver, Rick Moranis, Ernie Hudson y Harold Ramis, que era tan talentoso detrás de la cámara como frente a ella. Mi valoración de los cazafantasmas es de un 8 sobre 10, el icónico cuarteto de héroes con trajes. Se abrió camino para salir de los confines de su década a permanecer identificables y comerciales en los prósperos años, inspirando múltiples secuelas, series y reinventaciones, al igual que sus contrapartes de figuras de acción y edredones. Los cazafantasmas son héroes, heredados que los hermanos menores deberían apreciar. Y recuerda, si ves fantasmas, ¿a quién vas a llamar? Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.